Nuestra próxima invitada, y es Cata, bienvenida. Bienvenida, Cata. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo va? Bueno, ya tuvimos a tu novio, ahora vos. Sí. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Me vieron corriendo por todos lados acá. Sí. Los vi toda mi vida, así que estoy... Chocha, o sea, no lo puedo creer todavía que estoy acá. Bueno, me encanta. Bueno, Cata, vos también, una de las participantes que le cambió la vida completamente. Sí, sí, totalmente. ¿Te esperabas eso? Sí, obviamente que uno cuando se ingresa a Gran Hermano esperás que te cambie un poco. Yo no soy hipócrita, no entré por la plata, sino entré por la fama, por la exposición, claramente porque me encanta todo esto, pero obviamente que no te esperás toda la repercusión que hay, o sea, es como que te lo imaginás por un lado, pero por otro lado es como que te sorprende, ¿no? ¿Qué fue lo más positivo y lo más negativo? Lo más positivo fue, bueno, primero venir a todos estos programas, conocerlos a todos ustedes y el amor de la gente, es increíble. Y lo negativo fue conocer gente muy mala y por ahí... Dentro de la casa. Dentro de la casa, afuera de la casa también, gente muy mala, muy... Y por ahí el hate, pero el hate por ahí se sobrelleva mucho más. Yo tengo a mi papá que era futbolista cuando yo era chita y por ahí le decían algo malo y era como que yo, viste, me enloquecía. Mi papá me decía, no, le des bola. Y ahora como que entiendo un poco más eso mismo que él me decía, viste. Hugo, ¿te trajo consecuencias a algunas cosas que vos contaste dentro de la casa con tu familia, con tu papá? Porque vos la verdad que al principio fuiste como bastante... Te olvidaste de todo, no sé, como... Sí, no... Hablaste sin ningún tipo de prejuicio, quiero decir. Perdón. Chiquen al espectáculo. No, con mi familia no. O sea, ellos saben cómo soy, saben que yo soy así, que no me importa nada, que voy a decir las cosas como me parecen. Yo por ahí cuando entré, mi papá no quería saber nada, eso sí es así. Pero ya en el 2016 había quedado, el tipo que no me dejó en cierta forma. Así que en este año le dije, mirá, lo siento, pero yo voy a entrar igual. Y después como que lo aceptó y bueno, y sí, obviamente que conté cosas que por ahí no gustan o por ahí me pueden llegar a juzgar, pero es mi vida y con mi vida yo de última hago lo que quiero. O sea, perdón, ¿en el 2016 ya habías quedado? Sí, en el 2016 yo me quedaste con un tilde... Claro, quedé como suplente. Cuando yo me acuerdo a hacer la residencia de pediatría, me llaman y me dicen, mirá, tenés que unir al vivo porque de los suplentes tenés que entrar vos. Y yo digo, mirá, no, no puedo, ya estoy acá, ya estoy en plena carrera. Entonces, bueno, cuando me anoté en este, bueno, terminé quedando. ¿Sabés lo que llamaba mucho la atención? Creo que como personaje tenía que ver con eso. Cómo linkeaba una médica pediatra con una persona tan... Porque uno se imagina a pediatra, no sé, es un prejuicio también. Sí, obvio. Como una evangelina salazar, no sé, como viste. Y era completa del opuesto. ¿Te pasaba? Sí, no, pero es un prejuicio. Si ustedes conocerían, como yo soy en el hospital, soy igual que en la casa. O sea, no al extremo ese, pero yo entro a los gritos, pero los gritos de los nenes se re divierten. ¡Etráeme ese pendejo que lo voy a... No, 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 ni a palo, pero así con ese carácter eufónico. Y con el mismo carácter, yo siempre dije, con el mismo carácter que me peleaba dentro de la casa, peleaba por, no sé, con el director del hospital de tal lado para un medicamento, para un paciente mío, para una cama en un hospital, para un traslado, por un montón de otras cosas que usaba ese carácter que yo tengo para... Que valen la pena, de verdad. Sí, obvio. Catalina, yo te conozco mucho, así que no puedo contar muchas cosas. Sí, obvio. Pero sí puedo contar... ¡Amenaza Laura! No, yo sí puedo contar que me sorprendí, voy a contar lo último, que me sorprendí mucho porque vos sos muy intensa para arriba y para abajo, en lo muy bueno y en lo muy malo. Y me sorprendí mucho por la última crisis que tuviste, que tuvo que ver con los haters. O sea, vos sos una de las chicas que no había tenido tanto hate, después... No, no, primero no, después sí, tuviste distintas etapas, pero nunca te vi sufrir y llegaste ahora sí al ataque de ansiedad, de pánico. ¿Por qué fue? Yo creo que todos salimos un poco en el ataque de ansiedad de ahí, porque vivir en un reality donde estás encerrado, no sabes nada y te encuentras con todo el mundo hablando de vos afuera, si bien te lo imaginás... Vivir los distintos. Vivirlo es muy diferente. Obvio. Pero nunca sufrí mucho del hate, tuve muchísimo hate, los hate de furia eran, pero, tremendo. Pero no lo sufriste tanto como ahora. No, es que el tema es que ahora lo que me pasó es... ¿Qué pasó con estos últimos puntuales? No, no, puntualmente ahora el tema es alfa, o sea, perdón. El tema no son los hate de los furiosos, ni qué sé yo, de furia, porque a mí todo el tiempo me dio la razón. O sea, yo siempre dije que furia era, de una determinada forma, terminó siendo. Dije que iba a ser complicado trabajar con ella, que afuera iba a ser exactamente lo mismo, terminó siendo. Entonces, el tiempo, en cierta forma, me estoy regocijando, ¿se dice? ¿Con alfa qué pasó? Porque acá vino y habló, tuvo unos mensajes. Harta, porque es como que alfa es... O sea, yo con alfa me peleé fuera de la casa cuando yo salgo la primera vez. Una pavada, literalmente una pavada, fue que estábamos en la tribuna y justo había venido un compañero nuestro, Axel, de Misiones, que no venía nunca, porque obviamente no vivía en Buenos Aires, entonces no podía estar todo el tiempo en la tribuna. O sea, le digo alfa, ¿te podés correr un poco? Le digo que hacía a Axel, que justamente es nuestro compañero, que es de este año. Puede estar ahí adelante para que lo vea Santi, no sé qué. Yo soy muy defensora de todo el mundo, ¿viste? A veces me dicen, no te metas en peleas, que no te... Bueno, y dice, no, no sé qué. Le digo, correte de acá, tipo, correte para allá, si no es tu gran hermano. Le dije, es el nuestro. O sea, después tuiteé, le dije, ¿qué carajo hace alfa en la tribuna nuestra? A vos tranquila. A vos siempre tranquila. A mí me empezó una guerra. A mí me empezó una guerra. A gente tranquila y copada. Y bueno, hizo un quilombo, empezó a hostigar por todas partes, me empezó a putear por todos lados. Yo entro en el repechaje y yo estaba tranquila ahí viviendo la vida en la casa y de golpe cuando lo veo entrar me agarró un pánico, dije, no, acá adentro... Porque no es lo mismo estar afuera. Claro. No, 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 no. ¿Él lo utilizó eso que había pasado? Obvio, todo el tiempo. Lo que pasa es que no se veía, o sea, no se puede mostrar todo el tiempo todo, pero era un estiramiento constante. Ya sé que lo voy a saltar a desmentir, pero no me interesa en absoluto porque no le tengo miedo. Era todo el tiempo, yo iba por un lado, venía y me puteaba, me puteaba, me puteaba. Eso dentro de la casa. Dentro de la casa, claro. O por él le contabas cosas de afuera, tipo un día, hasta que un día, el gran hermano se enojó mucho, porque yo iba todos los días, o sea, o muchas veces al día, llorando, el gran hermano con ataques, tipo de ansiedad, diciendo, por favor, o se va él o me voy yo, porque yo no aguanto más estar encerrada acá con él. Y lo peor de todo, que vos entraste para la amistad con Furia, le llevaba los regalos y él provocó la guerra. Claro, claro. Bueno, pero ahí gracias a Alpha, mirá, le estoy diciendo, gracias a Alpha me di cuenta de lo que era Furia, porque que Furia se junta con una persona como Alpha. Sí, pero a lo mejor era el momento y no te corría del juego. ¿Cómo? Sí, pero yo prefiero, mirá, yo Laura, soy sincera, prefiero haber salido del juego, no haber ganado, que seguir sobándole el lomo a una persona como Furia, que gracias, lo único que me dio bueno de Alpha es que me mostró lo que era Furia. Que era una persona que no le importaba nada, que si bien estaba jugando, jugaba de una manera muy sucia, que era una mina que por algo se encontraba tan sola en la vida. Y ahí nacieron las vizcachas. Y ahí nacimos, el grupo hermoso que tengo de amistad, que yo, bueno. Y ahora, ¿qué pasó con Alpha? Porque te volviste a, digo, eso fue dentro de la casa. Sí. Después él termina saliendo, ¿te acuerdas que entró Ariel también? Sí, gracias a Ariel que entró, porque Ariel fue como... Que tuvo un tema de salud, además, importante. Claro, era una ambulancia. Bueno, eso fue lo que le dijiste vos, ahora. Sí, bueno, sí, eso fue así, pero yo me hago cargo de todo. Sí, fue así. Yo, o sea, lo que me pasó a mí fue esto. Cuando él estaba dentro de la casa, me llevó a decir cosas espantosas, pero niveles muy feos, y lo decía en voz baja, o tiraba cosas de afuera. Y yo iba a gran hermano y le decía, tipo, ¿estás contando cosas de afuera? Los chicos me están preguntando, yo no sé qué hacer. O sea, ¿cómo le cuento a mis compañeros lo que pasó? Claro, y él no tenía sanción porque estaba... No, lo llamaban y lo retaban, obviamente, aunque él diga que no, y que no sé qué, lo retaban porque era todo el tiempo. Hasta que en un momento estábamos sentados. Bueno, yo no sabía bien cómo estaba él de salud en ese momento, porque claramente yo no hablaba con él. Lo evitaba todo el tiempo, todos lo evitábamos excepto furia. Era furia y él, y todos los otros estaban de mi lado. Estaban conmigo porque me veían mal, nada más. Y, ¿cómo es? Bueno, y estábamos sentados todos almorzando y me tiró una frase muy fea, un insulto muy feo, y dice, cállate que a vos te retó la producción de gran hermano por tuitear que yo estaba en la tribuna. Que no fue así. Solamente me dijeron, mirá, todos trabajamos juntos, que es un ambiente cordial. Entonces, ahí Bautista, que es el ganador, me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que te retaron? Entonces yo salí corriendo, le dije a Gran Primo porque no estaba en el hermano en ese momento. Le digo, bueno, ¿qué gran hermano? Y yo, mirá, le digo, basta. O sea, pero llorando, tipo, basta, no aguanto más. Me preguntan mis compañeros, yo no sé qué decirles. O sea, está contando cosas de la afuera. A Fure, yo escuché que a Fure le decía, no es tu amiga, afuera te traicionó. Pero bueno, esto para mí es un juego. En general lo que pasa es que cuando la gente sale de la casa, es como que queda todo y es como que se unifica. Acá no sucedió. No, al contrario, a mí cuando me llaman de Cepicol, el stream que hace Laura también, a mí me preguntaron, ¿vos tenés algún problema de trabajar con Alfa? No, cero. Le digo, si es trabajo, yo súper agradecida. Me siento en donde sea. O sea, no voy a decir, no, no porque está él. ¿Quién soy yo? A ver, recién sale, dale. Entonces, pero ahí empezaba a haber choques, me empezó a seguir insultándome, o hacía comentarios desubicados. Entonces, eh... Pero te generó un ataque de pánico, Alfa. Porque se metió con ella con Divas Play también. Claro, no, en realidad, sí, más allá de eso en particular, fueron como todo el tiempo de lastigamiento, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo no sé, picó, salía todos los días llorando. No te agota una situación. Claro, era todo el tiempo, y todo el tiempo comentarios malos. O por ello, viste, no salía a decir nada, porque ya era como si vos le atacás, él te va a atacar, porque es obvio, porque es Alfa. ¿Y los mensajes? ¿Cómo llegaste a los mensajes de audio? Porque eso también... Sí, eso fue porque ya había como hacía tres días que estaba hablando cosas mías y de Joel, que, bueno. Y entonces, en un momento yo hago una historianista diciendo, dale, Alfa, basta, cortala. Eso es un viejo, bueno, nada. Que no importa la edad, porque uno me ataca con la edad, pero no es la edad, es en sí él, que es nefasto. Viejo, le decías viejo. De todo, le dije de todo, sí, que tuviste que ir de la casa porque casi te morí, sí, se lo dije, no voy a mentir. Pero yo lo de su presión y todo eso, no me enteré en la casa, porque yo en la casa no hablaba con él, me enteré cuando salgo, digo, me dicen, después te vamos a contar qué pasó con Alfa, y después me entero que se había tenido problemas de salud. Nunca lo hubiese deseado, a él porque estaba enojada, pero nunca lo hubiese deseado. Y él te dijo chorra, ¿por qué te dice chorra? Ah, por el quilombo con chula, no. No, bueno, por lo de chula, que basta de dar en prensa chula a Jomeco, por favor. Pero te regalaron. No, por unas historias que tienen que ver cuando ella fue médica en el sur. Pará, amé que tus amigos, tus compañeros te regalaron una orden de compra. No, el fandom, ¿me regalaron una orden de compra? No, pero es un chiste, que decía por una mesita de luz de mierda, una manta y no sé qué. No, me dicen chorra también porque hay una cuenta en Twitter muy mentirosa, que hace mucha fake news de todo el mundo, Julipogio le hizo juicio, o sea, muchas cosas, que dijeron que yo, yo en la pandemia me quedé varada como médica dos años, en realidad no, seis, siete meses, pero trabajé dos años en el sur, en Santa Cruz. Yo iba siete días y la verdad que me rompía el lomo laburando y en la pandemia estuve siete meses porque me quedé varada, el 19 de marzo viajé justo y me quedé hasta septiembre. Laburando, o sea, de los 30 días, 25 yo estaba de guardia, porque no había pediatra, o sea, tenía que estar en la guardia de emergencia. Y más en pandemia. En pandemia, no sabíamos nada, yo estaba lejos de mi familia, estaba, bueno. Y ahí sacaron una fake news, porque es totalmente mentira, que yo debía 150 mil pesos en el 2020 de fiambre al enfrente del hospital. ¿Cómo te fiambre a la broma? ¿Cómo te sabías? ¿Cómo me comprabas, chicos? Vivías un anguste, pobrecita. O sea, yo indignada, porque aparte yo con ese lugar le di la bebida, literalmente estuve, imagínense que estaba todo el día cerrada en ese hospital trabajando, 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 trabajando. Y por eso te decían chorra. Y me decían chorra por eso, porque se agarró fake news de Twitter. Y aparte, mínimo que te regalen 100 de jamón y 100 de queso, estás laburando en plena pandemia, mamá, vos 7 meses. No, te juro que, pero me dio mucha bronca, eso porque, viste, esas fake news me duelen, porque vos decís... Y con tu novio también se metió. Claro, bueno, sí, ni hablar a mí cuando se metió... ¿Eso fue lo que te molestó? O sea, me molestó... Se metió con la sexualidad, Joel. Claro, se metió con la sexualidad, Joel, que nada que ver. Aparte, ¿qué se tiene que meter él? O sea, ¿qué tenemos que andar opinando a esta altura? Bueno, nada que ver. Y aparte, cuando se meten conmigo me da bronca, pero cuando se meten con gente que yo quiero mucho, más bronca me da todavía. ¿Y crees que lo opina solo porque lo piensa él? ¿O por ahí se junta con Furia y entre los dos te tienen bronca? No, Furia no le da ni bola ya. Si fuera no le da bola a nadie. No, no. Aparte, ¿quién se la quiere fumar a Furia? Nadie tampoco. Yo pensé que cuando terminaba el juego que iban a volver a ser amigas con Furia. No, 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 no. Yo sabía que no porque me di cuenta en la casa que, viste, cuando, a ver, más allá que sea un juego, si entra una persona que vos no conocés, aunque sea tu ídolo, que no sé, pero bueno, aunque sea tu ídolo, y ves que tu amiga se pone mal, o tu amiga, o tu compañera, o la persona que más te está defendiendo en esa casa, te vas a poner al lado del chabón todo el tiempo. Ella intentó después, viste que ella bajó como un cambio con vos, Furia, en algún momento. Para mí ella intentó como que uno se saludaron en la gala. Eso fue show para que la ponché en dos segundos más y después, claro. ¿Y cómo es? Y yo no iba a ser irrespetuosa de la saludaba ahí, no iba a ser loca. Cata, ¿cuál es tu versión de Furia? ¿Cómo es para vos? Yo creo que es una persona que está muy mal aconsejada acá afuera, que si vos no tenés, es más, yo con ella, voy a contar algo que nunca le conté, que fue que cuando ella sale de la casa, yo veo que empieza a putear, viste, Ariel de Susana, digo, ¿qué está haciendo, Dios? Entonces, le mando un mensaje. ¿A quién, a la gente, a los productores? Claro, no, viste, Ariel de Susana, hablar de todo el mundo, que fraude, un montón de cosas espantosas que nada que ver. Pero yo creo que también, cuando uno se la cree tanto en la casa, porque es verdad, ella marcaba a alguien y se iba, marcaba a alguien y se iba. Entonces uno, para mí, ella generó como un... Te vas dando cuenta de una casa de forma ahí, claro. Una ilusión de que ella era súper querida afuera. A ver, cuando ella se va, se va porque la gente, no quería ver más a ese personaje, porque lo agrandó de una forma que ya era irritante, vivir con ella. Y cuando yo salí, no había la hora que se vaya, porque no podía... ¿Y vos la escribiste? Yo la escribí y le dije, che, de furia, le digo, está todo bien, le digo. Mi consejo, porque yo siempre que salen los chicos por ahí, como a mí me gustó que la Tora me aconseje en su momento, cuando yo salí, me gustó, yo le aconsejaba... ¿La Tora te llamó y te dijo? Cuando yo salí, la Tora es como la primera que se acercó, me dijo, mirá, esto es un poco así, manejate de esta forma, estate tranquila en esto. Muy buena persona, la Tora. Y entonces cuando mis compañeros iban saliendo, yo era como la que decía, miren, es por acá... Pero no te manejes igual que dentro de la casa. Claro, yo le dije, che, pero fue un mensaje muy fuerte, mirá, está todo bien, le digo, yo no voy a hacer tomía ni nada, pero bajo un cambio, le digo, tranquilízate. Y me llamó por teléfono, yo, ay, no. Yo decía, no. ¿Quién te pidió piñada? Y me empezó, claro, me empezó, ¿quién te dio mi número? ¿Qué? Y yo le dije, para, ¿qué le mandó el mensaje? Y primero renojada. No, no, primero renojada, que no, que qué sé yo, que si me seguís hablando, voy a estar legal. Y yo, qué bueno, legal, ¿no? Recién dijiste algo. No me sé, señor, informe sé. Recién dijiste algo que me quedó, que fue que como que está muy sola, que eso te dio algún parámetro de que si es alguien que está solo, no tiene ni amigo ni nada por el estilo. ¿La ves así, realmente? Yo sí, obvio que la veo así. Y es más, chicos, se dejaron de seguir con la hermana. Por acá estoy, bueno, sí, fue la pena. Pensá que me estoy colgando, no me interesa. Te lo voy a decir. Aunque también lo dije, Ander. Estamos preguntando, sacamos al baño, ¿no? Furia, cuando salga de la casa a los fans, los va a una patada. ¿Qué hizo Furia? Empezó a decirle, no, no hagan Instagram de mi gata. No, no hagan esto. Chao, chao, listo. Medio largo del tiempo. Le dije que... Porque una fan puso en Twitter, claro, podemos contarle para la gente en redes, puso en Twitter que le encantaría hacer una... Estaba nada de hacerle un Instagram a la gatita de Furia. Y Furia le comentó, le dice, no, por favor, no lo haga. O sea, se peoría con sus fans. O sea, ¿qué le costaba hacer un Instagram de la gatita? ¿Qué te importa ser el fan? ¿Me entendés? Como que hasta ataca a su propio fan. O sea, hay una cosa de locos. Y yo lo dije, le decía a los furiosos, que eran terribles. Le decía, cuando Furia salga, a todos le van a meter una patada. Cosa que sucedió. Y así con todos. También sucedió con... Yo le decía a Gastonia, Laura... ¿Y con la hermana qué pasó? ¿Coy y esta Coy? Bueno, y ahora se dejaron de seguir y Coy borró todo. Porque era así. O sea, Furia es una persona que... ¿Se peleó con Coy, decís vos? Para mí, sí. Estaba esto de que suceda. O sea, yo también lo dije adentro de la casa y lo dije afuera. Esto le va a pasar. ¿Pero qué le sucedió? ¿Vos cuando la viste salir? Porque me imagino que una cosa es lo editado que veíamos nosotros, un poco de la gala. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Porque igual ya cuando le dice que la gente le dice que es Maradona, porque ella dice, no lo digo yo, me lo dice la gente. No, pero a mí también me pueden decir cualquier cosa, que yo voy a decir, no voy a decir... ¿Sabés qué, Flor? A mí me dicen... Claro. Una cosa es que te lo diga una o dos personas, que no sabe de dónde se lo dijeron, y que ella se lo crea realmente, es lo que a mí me preocupa, ¿me entendés? Porque te lo pueden decir un fan, sí, te lo puede decir. Pero que vos te creas, no, porque a mí la gente me dice que yo soy Maradona, a mí, hasta que digo, ay, pobre, se está creciendo cosas, a que alguien la avise, que alguien le cuente. Vos podés decir que eso es Fava Loro. Pero así funcionaba, así funcionaba adentro. Claro, a mí me dicen que eso es Fava Loro. Ay, la gente lo dice, no lo digo yo. Escúchame, casa, cuando salió a la casa que estaban en... Pero le daba, la esfera ponía como en un lugar destacado que quizás la podía hacer creer a ella. Obvio, yo creo que ella fue... No dudo que haya sido la gran protagonista de este gran hermano, porque todo el mundo habló de ella y sigue hablando de ella, y estoy hablando yo de ella ahora, mirá algo furia, como hace un momento que sale legal. Pero creo que también, o sea, el personaje que ella dio a lo último, a mí no me gustó, o sea, no es una cosa que... Bueno, la sacó de la casa. La sacó de la casa, pero yo creo que tuvo tanta popularidad, que era obvio que era la protagonista de la casa, que obviamente que por ahí tenía un trato distinto al nuestro, que para yo eso por ahí no lo comparto tanto, pero bueno... Cuando la desvincularon de Telefe, ¿qué hiciste? ¿Festejaste? Ah, yo vi que preguntaron eso. No, no fue que yo, ¿sabes lo único que dije? Ay, otra vez el tiempo dándome la razón. Porque te juro, porque era así. Era como que... Como que todo se caía por su propio peso, ¿no? Claro, claro. Se va portando mal con gente recién nombrabas a Laura y a Gastón, que la verdad que siempre fueron muy amorosos con ella, le pusieron el pecho muchas discusiones. Y es como que a ella le cuesta ser agradecida con gente que se ha inmolado por ella, en un punto cuando todo el mundo piensa lo contrario. Igual, yo siempre dije a Laura, un montón, todo lo que se inmolaron por Furia era un montón. O sea, tipo, Furia decía... Ay, no, pero debe haber sido porque justo se levantó mal. Tipo, no, o sea, lo que estaba mal, estaba mal. ¿Y Gastón se amigó con Furia o no, Gastón Terceguet? Creo que después Furia llamó a Cepicó y como que ahí más o menos, pero no, o sea... Yo estoy perfecta con ella. ¿Vos sos muy íntima, hermana? Casi hermana no se puede hacer nada. No, ni hermana ni íntima, como con vos, como con todo el mundo. ¿Te contó algo de Coy, Laura? No, Laura, no era como yo. ¿Te contó algo de Coy? No voy a contar. Ah, pero te contó. Pero para, Laura, no era como yo, no era como yo, no era como yo ni como nadie. Furia decía algo malísimo. Sí, pero los conozco como los conozco a todos, Catalina. Vos los justificabas con cosas que... Algunas cosas que justificabas no eran justificables. Salzarina, ya no me dan ganas de discutirte cosas. Sí, no, obvio, porque el tiempo me ha terminado dando razón en esta. ¿Qué voy a hacer? Y con los otros chicos, con Ema, con, no sé, con Nico, con Bautista, ¿tenés trato? Sí, sí, mira, Ema es Ema. Básicamente en la casa yo me llevaba muy mal. Yo creo que sigue bien con Furia, Ema. Ya no, ya no. ¿No? Ya no. Ya no. Aparte, a Ema no le conviene. Claro. Pero es mi opinión. Pero no, con todo me llevo súper bien. Yo no me llevo mal con nadie. Hay una versión este fin de semana porque salió el embarazo del chino. Oh, sí. Y empezó una versión en redes sociales que hay otra pareja de GH que estaría embarazada. No es una versión, lo dijo Onti. Bueno, para, a ver, no te lo pregunto a vos, yo sé que no sos vos porque nos dijiste que no. Sí, no. Pero a ver, ¿quiénes son las parejas? Está Bautista, está Nico. La pregunta que yo me hacía cuando vi eso es, es de este último gran hermano. Bueno, porque ponían fotos de este gran hermano, decían. No, para mí es un gran hermano. Yo tengo una teoría que para mí es esta, es que el negro Onti está mintiendo, nos mintió todo en la cara. Yo también. Y para que lo levantes, negro te quiero, pero te levantaron los portales de todos lados para que te desfile. Sí, obvio. No hay nadie para el negro. Tengo una pregunta, en el grupo de GH, ¿se habló de esta versión? No, no, ni se habló de eso. No. Ni se habló del grupo de GH, es como que cada uno tiene su propia parte. Porque no lo vi nunca más. ¿Al chino? Se fue a Bariloche. Se fue a Bariloche con la novia. Y después volvió. Sí. Pero no está siendo mucha, digo, no. No, ahora van a empezar un stream y en donde tenemos el picot también. Los Bro. Los Bro, iba a estar el chino, sí. Y Bauti confirmó su gran rex. Sí, sí. Bauti va a ser un gran rex con su música, porque canta. Así que también para el ganador. Y vos cantas lo que querés hacer. Vos vas a seguir con la medicina, digo. A mí me gustaría, bueno, yo estoy trabajando para GH Chile. Me contrató DirecTV para hacer... En remando, ¿no? Sí, bueno, pero bien. Yo te la paso muy bien porque ahí... Lo digo remando porque es un programa que no le está yendo tan bien como se pensaba. Claro, al principio no tanto, ahora está remandando un poco más. ¿Son atractivos o...? ¿Cómo? Los personajes... Sí, ahora sí, sí, sí. Son muy... Hay mucho quilombo. Bueno, el que era igual a cierta persona, por suerte renunció. Pero después... Hay gente interesante. O sea, está bien divertido de ver. Pero son famosos, mitad famosos y mitad desconocidos. Claro, son 11 famosos y 11 desconocidos viviendo en la casa. Cata, ¿y el loco de los Tibi le dicen algo de vos? Sí, no... ¿Y el loco es el papá? Claro, mi papá que jugó al fútbol, jugó en Belgrano. En Belgrano, sí. De Córdoba. No, lo vuelven loco. Sí, mal. Y por ahí voy a mi casa, es en Santa Fe, donde vive él. Y me dice, pará, pará, porque tengo unos saludos para que vos me manden. Y yo, ay, papá, pará. Para el caballar. No, pará. Forjito, no sé dónde quiere que le mandes un saludo. Yo, re raro, porque mi papá nunca quiso eso. Nunca quiso que yo te gané mi hermano. Y ahora dice, tipo, pará, pará. Tengo, sí. Silvia, de no sé dónde... No, no, no. ¿Y siempre fuiste así de acelerada, que vas a 2.000 por hora? Siempre, no, no. Si ustedes ven los videos que yo tengo con mis pacientes de pediatría, yo en Córdoba trabajaba en la parte de oncología, eran las 2 de la mañana y yo estaba, tipo, con las nenas, arriba de las camas y entraba la enfermera a decir hasta... Tenés que tener como esta energía para tener un trabajo tan complicado como ese. Tan duro. Tan duro, tan difícil. Para compensar el dolor. No, para compensar el... Claro, me imagino que vos... Esta energía tiene que ver como para darle fuerza a las familias, ¿no? Sí, obvio. A las familias y también yo en Santa Fe era jefa de guardia. O sea, tenía a cargo los residentes que estaban estudiando pediatría. Entonces, todo lo que, por ejemplo, pasaba algo malo, yo era como la que tenía que estar ahí primera para levantar a la familia que pasaba algo malo y a mis alumnos que estaban aprendiendo. O sea, era como... Después caía yo por él cuando llegaba a mi casa, pero en ese momento yo me tenía que mostrar como la más fuerte porque era yo la que estaba ahí primera para estar con la familia. Te traigo otro tema que es más actual, que es el tema de cómo vos orientaste, porque yo lo sé, a todo el grupo para monetizar. Si hay alguien que es la capa de la monetización de Gran Hermano, es Catalina. Porque justamente desde que salió Tora la aconsejó muy bien y ella fue la que fue llevando a todos, ¿viste? Para el aplop, para el picheo, para lo que se cobra, lo que no se cobra. Sí, 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 sí. Y todo lo demás. Me encanta eso. Me gusta cuando la gente es generosa. No, porque a mí me gusta eso. Tipo, cuando los chicos salen, lo que contaba, cuando los chicos iban saliendo, yo los sentaba y les decía, bueno, mira, esto es así. Para una historia vos tenés que cobrar esto. ¿Cuál canje? ¿Sí? ¿Cuál canje? ¿Cuál canje? ¿Cuál canje? ¿Cuál canje? ¿Qué canje no? Así. A ver, ¿quién canje sí, qué canje no? No, no. O sea, yo senté cualquier tipo de canje porque para mí ayudar a un emprendedor es re importante también. O sea, no es que, ah, este, ¿quién sos? O sea, ¿quiénes son? Diría, pero, 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 por ahí me gustaba aconsejarlo. Pues, salís re perdido ahí. Tipo, no entendés nada. Yo no entendía nada cuando salí. Tipo, te ofrecían algo. Y vos, sí, obvio. Gracias. Estoy re contento. Claro, pero quería saber eso. Pero me acuerdo cuando todas se fueron a sacar el ácido hialurónico. Todas jugaban. Ah, bueno, eso. Yo era muy fanática de ponerme el ácido hialurónico en los labios. Muy fanática. Re contra. Es más, me habían re contra heiteado. Igual no me importó eso. Cuando salí en mi labio, ya no lo había así. Y, bueno, después fuimos todas al mismo se dibujaron para sacarnos el ácido. O sea, pero, eso fue un canje. Pero, más que nada, ponen las presencias, en todo. Siempre cuando me llaman a mi algo digo, ¿puedo llevar a dos más? Y me he visto en los tubos. O cuando fuimos igual, ¿puedo llevar a tal y tal? O sea, estuvo como, está bueno porque también es como acompañarnos entre todos. Y no es lo mismo ir solo. Claro. O ir con un compañero. Y lo mismo conmigo, por ahí, no sé, sale una presencia a Denís. Y Denís me llama a mí, íbamos juntas. O sea, es como que nos ayudamos mucho entre eso. Está buenísimo. Y para salir también. O sea, para salir, tipo. ¿Vas a continuar con el mundo del espectáculo? ¿Cuál es tu pertenencia? Me encantaría. Yo sé que son un montón, pero a mí me encantaría. A mí me encantaría. Yo sé que son un montón, pero ya lo escuché también. Trabajando en el espectáculo. A mí me encantaría, me gusta mucho el stream. Y me encantan los prometimientos. Amos. O sea, yo acá te digo yo ya. Pónganme. Yo, chicos, acá entre y pregunté, ¿a qué es donde hizo el 3 de embarazo, Manucci, con el oro Fabián? O sea, porque yo me vi todo. Un fuerte el aplauso para Cata. Me gusta esta energía. Para empezar la semana con todo. Muchas gracias, Cata. Un placer habernos tenido. Qué linda.